Para la que ya sabemos, sí, pero es que la primera vez es horrible. Bueno, a ver, aparte de... ¿Quién más se pone arriba aparte de mí? A que falta cuatro, cuatro por lo menos. Arriba, arriba los que quitan cuatro. Uno que pincera o el dos, hay uno que lo defiendan. En el primer piso, en el primer piso, en el ariete, ahí sí se necesitan los que aguantan más, porque como está el veneno constante... Tienen que agarrar las maderas para enviarlo al ariete, que se encuentren a su puerta norte. Pues como en restantes, uno. ¿Dale ahí, Merta? Estoy todavía dándole, no salta. Están todos pegados, ¿no? No, todavía no, ¿eh? Ahora, ya. Ahora sí. Así que, hasta el momento, me he encargado. Aquí no me han dado arma tampoco. Ahí, colocado un arco. Aquí... No me han dado arma. No, no. Voy a levantarme al bubeo. Sí. ¿Dónde está para aquí? Si, si ese no funciona, no déjalo. Sí, me han dado un arma, es verdad. Un báculo. Es que hay algunos que no funcionan. No me han dado arma. No, 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 no. No, el báculo está completo. Joder, está bien de lado. Falta un arco al lado, allí. Aquí nada. No, creo que ya está. Ya están los tres, ya acabamos. Falta una espada. Falta uno. Falta dos, ¿no? Pues llevo. Falta la espada. Sí. Tengo la espada. Ya está, vámonos. Ahí está, ya está. Buena, 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 buena. Ahora sí, chicos. Ahora sí, chicos. Muy buena ahí. Los que hayan subido antes que suban ahora. Esto no tengo ni papá como lo habéis hecho, no me entero de nada. Arriba, Javi, arriba. No, es cosa de subir nada. Yo tengo esta. Lo único que tienes que hacer es subir encima de las cuatro plataformas que hay, ya está. Ya está, abierta. Vamos. Joder. Está fácil. Lo que quedéis libre es de costinas, chapa. Yo pillo la de antes, que yo la tengo los emotivos. Sí, sí, por eso os digo. Que cada uno se colocan de antes y ya está. Sí, me voy a ir ahí. Sí, ha salido bastante bien. Hay una vacía abajo. Sí, digo, cuando ya habéis pillado, tranquilo. ¿Para qué vamos a cambiar? Uy, perdón. Ya voy. Una vacía abajo, sí. Que lo haya puesto antes que ponga todos los emotes en el chat. Sí, poniéndolos. Ya voy, yo voy yo a la que queda, eh. Quiero un momento. Estoy... Y los que estamos en la chapa, ¿qué coño hacemos aquí? Esperad. Pues no podemos ayudar con las cortinas, los emotes. No, porque básicamente es spamear emotes los de arriba y ya está. Vale, pero es más rápido si somos dos o cuatro. Claro, si hay dos o tres en cada cortina. Vale. Vale. A lo mejor se buguea. Parados. Que no, que no, que no, que no hay todos en las cortinas aún, eh. Venga. Estoy hablando con lo... Falta uno, loquillo, ves para allá. Y... Pero que me la estoy... Cuando voy, ya... Te subí a la primera y ahora... No estás en la segunda. ¿Tamias? Al... 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 A ver. 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 Buena game. Vale, Jordi, muy bien. O mira, la primera, tú. Vale. Pues venga. Ya está. Vale, ya detéendo. Ya está. Vale. Falta Albert... Skair... Loquillo... Que sepáis que, con Jaby y yo aquí... No ha molestado nada. El, el... El, el... Que queda en FK. Pero es que la virtuola, creo. Ah, la virtuola. Yo la he abierto a la primera, he hecho bow, fuera Aquí está Ah, vale, muy buena, chicos, venga Pues se repiten, eh La habéis dado y no estaba ni en la primera aún Pues se repiten, porque a mí me ha tocado bow también Corre, corre Alguien va a aportar por si otra Yo tenía puestas todas y he puesto bow, quizás, que a la primera Pasar, 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 que se cierra Que se cierra Joder, eh ¿Dónde se pasa? ¿Por aquí quieres? Ya hemos subido por aquí No, sé que es por aquí más Joaquín, lo que yo veo son las plataformas ¿Qué para aquí es? Ahora vamos, sobraos Vale, ya la veo Es salvo de la experiencia, cuando sabía hacer una cosa sale bien Yo voy a esta, que alguien se quede conmigo No me quedo, Nino Así que no tengo ni papa ¿Cuántas son? Son dos, son dos Mientras tú quédate ahí encima Uno tiene que salir encima de esa Ahí, sin moverse Vale, se ha vuelto a plantar sin veneno ¿No podemos bajar? En el piso de arriba se tienen que quedar dos Y no moverse Ir bajando, ir bajando Tengo mucha gente de arriba, eh Tengo mucha gente de arriba, eh Adli, Kingkiel Tengo que buscar Jardal, por favor Jordi, esa Digo, ¿y dónde están las flasas forras que no ve? Esa, esa sobre todo, que esa me derriba Abajo sin veneno Ahí está, abajo sin veneno Abajo sin veneno Empezar a construir ya Yo creo que llevo una pieza, no sé ¿De dónde llevan las piezas? El arquero déjamelo, que le pongo eso Lo importante es la loca esa, del escudo La loca Aquí, el puerto aquí, donde está la columna tirada He pillado Aquí no lo acuerdo, ¿dónde hay que llevarla? Aquí, ¿dónde sale? Aquí, donde la chapa Construir Ya he dado Venido, venido Venido, veneno Rápido ¿Alguien se ha quedado en la segunda planta? No, en el segundo piso Había gente matando legamos En el segundo piso también tiene que matar legamos Guau ¿Qué pasa con el veneno abajo? Cuidate ahí, Sky, el que bajo ya veo Vale Las plataformas de abajo con la soft La segunda no hay plataformas Matarle legamos La segunda hay que engrasar La segunda hay que matarle legamos Y darle aquí a la A lo de engrasar Va fallando el veneno abajo, ¿eh? Y abajo hay veneno, ¿eh? Se va Ahora ya Ahora ya No, mal, tío Alguien me da Es que aquí en el segundo piso ¿Qué cojones es que hacer abajo? Ten todo Abajo coger los palos y ponerlos en la puerta Vale A ver si yo puedo construir Ah, lo llevaba Pero más Entre el veneno y el NPC Pues solo con el número uno Con el número uno, Sergio, dale Ah, vale Pero espérame Yo esperaba que salga el veneno No lo gasto todavía Ah, vale No, no lo gasto ahí Esperaba que salga el veneno No te deja Lo utilizo yo Me ha tirado Lo utilizo yo 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 Vale, no lo utilizo y te golpeas Joder Ya está, ya está Ya está Ya está Ya está Xavi Levantame, Xavi Bajar, bajar Perdón, Roberta Es que me muero y también, tío Ah, vale, estamos muriendo todo La revista la gente Adelante La puerta por allí Joder, hicimos una arquera detrás Vaya, bueno, 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 vamos ¿Me ha muerto del todo? No, 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 estoy vivo Gracias, gracias Hola Por ti, tío Uff Hay otro cofre, eh No hay cofre, ya Aparte de lo grande este hay otro cofre Ah, sí ¿Cuál? Abril ¿Qué hay? ¿Qué es el cofre de fondo? Por la izquierda, por la izquierda Por allá arriba Por ahí Y aquí, aquí, al pozo Tirar dentro del pozo Sí, hay tablas abajo, eh Ya puede dar lo bonito esto Hay un cofre abajo del todo Madre mía Puedo volar, ¿no? Ah, sí, ya me acuerdo Que yo estoy aquí con los DP Ahora sí Yeah, yeah Menuda mierda Me acabo de soltar Y las tatuas las tocáis Salid del... Ah, es para salir Sí, las tatuas ya sí Le dais a salir Y ya está Vamos a matar esto